Hola que pasa chavales, al fin, al fin estoy aquí grabando en Playstation 4, como podéis ver Que os quería decir que, bueno, el juego que estáis viendo es el FIFA 14 Y que os iba a decir, pues nada, que a partir de ahora voy a empezar a subir el Playstation 4 Obviamente, como ya estáis viendo Y deciros, deciros que me he hecho una liga, un modo manager, no creo que se llama aquí, con la Real Sociedad Y voy a empezar a subir vídeos de este modo manager que me he hecho Ya os iré comentando todos los fichajes, todas las novedades que vaya haciendo poco a poco en el equipo Y nada, voy a subir la temporada, me he metido en... No, me he metido, me he puesto del tirón en la Champions Para que sea más emocionante este modo manager Y nada, deciros eso, poca cosilla más Y nada, vamos a empezar aquí el partidillo Es contra la Roma, es un amistoso, obviamente Porque todavía no ha empezado la temporada No sé si subí la pretemporada, que creo que no, me la había saltada entera Y cuando empieza la temporada ya os cuento todos los fichajes que he hecho Así que eso, nada Vamos a darle aquí a la puta Roma Vamos a ver que tal se nos da, ahí se la pasa a Claudio Bravo Vamos a ver, granero No, 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 no Uff, que paradón de Claudio Bravo, vamos Deciros que me lo he puesto en Clase Mundial No sé si lo habréis visto al principio Y lo he puesto a 6 minutillos cada parte En este vídeo lo voy a subir entero básicamente por eso Porque más que nada, explicando el principio No voy a subir nada más que las mejores jugadas Y ya a partir de ahora, nada más que subiré las mejores jugadas que haga De cada partido, tanto mías como del otro equipo Y eso Qué más deciros Que voy a subir también Outlast No sé si sabréis qué juego es Los pocos que me seguís Eso, que no sé si sabréis qué juego es Los pocos que me seguís Y nada, ya lo veréis Es un juego de miedo, completamente de miedo Y lo voy a subir con mi cara Sí, me vais a ver el puto careto ahí Pero no pasa nada Y nada, eso No sé qué juego más voy a subir Creo que voy a subir algo de NBA 2K14 Con mi... Igual que a Consumer, el que lo conozca En plan, mi jugador Y no sé si subiré algún partidillo Pero no tengo ni puta idea Así que no voy a decir Sí, 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 voy a subir Porque no tengo ni puta idea Así que... Vamos a ver qué tal se nos da este partidillo Que de momento estamos los dos con muchas oportunidades Eso sí, soy un puto paquete defendiendo Aunque algunas veces te meto ahí la pierna Y te quito el balón increíblemente Pero bueno Vámonos, que nos vamos Saca ahí de la bella Para Ñeo Martínez Vámonos Granero, granero, un jugador Que me encanta Obviamente, soy del Madrid Pero no solo por eso, sino... Me gusta cómo juega y tal Dios mío, que pase Le he dado ahí a Griezmann Vamos ¡Uf! ¡Qué paradón del portero! No sé quién es ¡Qué paradón! Es Korupski O yo qué sé cómo se llama Ya es que la Roma... Este año le he perdido la pista A la Roma Antes sí seguía más la Liga Italiana Pero desde que el Inter se fue al carajo Como que no me gusta mucho Yo antes de la Liga Italiana El equipo que más me gustaba era el Inter Del resto... Del resto no me gustaba El Milan, tú sabes Cuando estaba Sidor Sidor en forma, claro Sidor, Kaká y todo ese rollo Pero ya... Todos en forma, vamos Ya están todos Pero más viejos que el carajo A ver, vale Ahí vamos Recupera Granero ¡Bah! Que bien pase Pasa Iadella Para Aguirreche Vamos Aguirreche Vamos, 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 vamos Ahí Aguirreche ¡Qué buena Aguirreche! Como la baja Vamos, pase a Vela Vela, 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 Vela ¡Bah! ¡Golazo de Vela! ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí, y... Vámonos que nos vamos Nada Voy a quitarlo Y... Vamos ahí Strootman Ese creo que es holandés Si no me equivoco Ahí se la pasa a Torosidi Que se la devuelva Strootman Vamos de la bella, coño ¡Quítasela! Un disparo raso Muy bien Se le ha ido a él solo Bromad está en clase mundial Ya está en principiante Y... No sé qué pasa Vamos a ver Javi Reche Pase para el Ustongo Getman ¡Vamos, vamos! ¡Qué! ¡Puta! ¡Puta! ¡Puto Headbat! Como coño te llames ¡Vamos! Vamos a Torosidi Se la pasa a este Vamos a Strootman A Bradley Yalik Se la pasa a Bradley ¡Uf! ¡Vamos! ¡Qué bien ahí! ¡Qué bien! ¡No, no, no! ¡Puta! ¡Uf! ¡Uf! Casi me mete el Bradley este ¡Au! ¡Vamos, Claudio! ¡Joder! Ya empiezo yo a liarla ¡Vamos! ¡Que no sale, coño! ¡Au! ¡Vámonos! Claudio Bravo Se la pasa a Xavi Prieto ¡Vamos, Aguirreche! ¡Vamos! ¡Ish! ¡Joder! ¡Vamos! Saritama ¡Ish! ¡Qué bien el Ustongo! ¡Qué buena! ¡Qué buena, Granero! ¡Se la pasa! ¡Vela! ¡Vamos, vela! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Vamos! ¡Vamos, Aguirreche! ¡Vamos, vamos! ¡Nada! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Qué buen tiro de Griezmann! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Ahí estoy fatal de la tos Ahí la lleva Guerriniño Vamos ahí para atrás Se la pasa de Rossi De Rossi se la intenta pasar a Saritama Pero llega Claudio Bravo A ver, Xavi Prieto Para Griezmann Una pareza ahí con Aguirreche Que se la pasa el Ustondo ¡Vamos! Que se la vuelve ahí a Griezmann muy bien A ver si llega ¡Uf, uf, uf! El VAP este Oye ya O como carajo te llame No vea ¡Qué bien la ha hecho ahí! Skorupski se ha llamado el porteo Fíjate tú Ni puta idea, ¿no? Lo conocen ni en su país ¡Ajo! Vamos a ver Yalik Head up Este Head up Este Ahí Vela, vamos Se la pasa a Xavi Prieto Que se la devuelve a Vela ¡Y muy bien, ve! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué bueno el pase de Xavi Prieto! Y ahí va a sacar Skorupski Se la pasa a Yalik O Liyajik O como coño te llames Ahí la lleva Strotman Que se la va a quitar Vienma ¡No! Ha intentado un pase Y no llega nadie A las manos de Bravo Vamos Ahí el ultondo para Xavi Prieto Granero Granero para Carlos Martínez Que se la devuelve a Granero Pasa Vela Vela, Vela, Vela Vela se la pasa ahí a Carlos Martínez Que va solo Tiene el carril para correr Que la centra ¡Y! ¡Golazo de Aguirreche! ¡Qué golazo de Aguirreche! ¡Joder! Y yo decía que el puto Aguirreche este era más malo que el carajo Pero no Ahí estoy viendo que el nota no vea Es bueno Vamos a ver Ahí Gervinho, Bradley Vamos a ver Bradley para Gervinho ¡Uf! Que bien Xavi Prieto Ahí una ruletis ya para vacilar Se la quita Gervinho Ahí la lleva Strotman Se la va a quitar Aguirreche Aguirreche que la vuelve a robar ¡Llega, llega! ¡No! ¡Iss! Ahí Skorupski para Headhub Va, coño ¡Puta! Ahí la lleva de Rossi para Gervinho Vamos a ver Hay que tener cuidado con Gervinho, eh Muy bueno Un tío que corre para todos sus castas Ahí se la pasa de Rossi Vamos de Rossi ¡Uh! Casi, 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 casi Vamos Lo que digo es esto La pausa de los putos Saques de banda Es algo que el FIFA debería de Creo yo que Aspore debería de No sé, quitarlo Yo qué sé Si dura mucho pues Suprimirlo Y quitarlo, vaya Ahí se la devuelve Y muy bien Otra vez Aguirreche Que tira Nada, nada, nada Se le fue Vamos ahí Vamos a ver si la robamos ahí con Vela Y se la pasa Vamos Ahí Puta Miquel González, coño Ahí la lleva Stroman Que se la pasa ahí a Saritama Qué golazo Qué golazo de Saritama Hijo de puta Joder La que me ha dado El cabrón Bueno, ahí tenemos a Aguirreche Que puede meter más goles Ahí Qué ha pasado ahí El Ustondo Vamos, de la Bella Para Íñigo Martínez Íñigo para Granero A ver, Granero Para Xavi Prieto Vamos a ver Ahí a la banda, ¿no? El Ustondo A la banda Ahora sí para de la Bella De la Bella Griezmann Vamos Griezmann Me encanta Griezmann No vea cómo corre Y lo bueno que es Vamos Falta Venga ya, hombre Cago en tu casa Vamos a ver Hedbab Miquel González Nada Y Vamos al descanso Con un 2-1 Vamos a ver Esperamos que no nos remonte Porque Si no, bastante chungo, ¿eh? Vámonos que nos vamos Ahí va a sacar Vamos Se la lleva Torosidis Para Saritama Que es el que nos ha metido Este golazo Increíble Ahí Saritama Qué buena pared Ahí De nuevo De nuevo Saritama Que Cómo lo hacen Qué bien están tocando Ahí vamos Nada Creía que la iba a coger Bravo Pero nada Ahora sí La recupera Después de ese tiro Vaya mierda de tiro Ahí El pase Qué buen pase Ahí para Griezmann Que la caga totalmente Vamos a ver Oh Que pase Vamos Sale Claudio Bravo Claudio Bravo este Me parece bastante bueno La verdad El Nota siempre cumple Y cada vez que juega Contra Madrid No sé qué le pasa A los porteros Que se motivan Pero se vuelven Que son La polla Ahí Aguirreche Vamos Aguirreche Que está creando Bastante peligro Ahí Vien man para Vela Vamos a ver Vela Vela para Xavi Prieto Vamos Prieto Vamos Prieto Vamos Prieto Ay Casi Puta Se la ha intentado hacer Vamos a ver Ahí Granero Granero para Aguirreche Vamos a ver Que no Uy Aguirreche Lo que iba haciendo Ahí nada Fuera juego Fuera de juego De Mikel González Que no sé Qué coño hace ahí Cuando es defensor Vamos a ver Ahí Benatia saca Para Yalik O Yalik De Rossi Para Sturman Que despeja ahí De la bella Ahí la lleva a Mikel Para Xavi Prieto Se la pasa Granero Vamos a ver De nuevo Ahora lleva Griezmann Griezmann coño No la pierda Ahí de la bella Qué rápido Qué bien Se la ha ido por muy poquito Vamos a ver Ahí pase para De Rossi Para Saritama Vamos a ver Saritama Sturman Ahí la lleva a Sturman Uy qué bien Con los pies Qué movimientos Uy qué pase Nada, nada, nada Despeja ahí Miquel González Creo que ha sido Vamos a ver Ahí hay Reche Para Vela Un pase largo Muy bueno Llegará, llegará, llegará Nada No llega Puta Joder Vamos a ver Ahí Vela No, uy Vela Digo yo Gervinho Vamos a ver Yalik Yalik Ay, qué bien Se va de dos Que pase ahí a Toti Toti Este sí que tiene clase Ahí la lleva Gervinho Se la va a robar Calo Martínez No Y me cago en la puta De nudo vuelve Hame metido Soy gilipollas Tío Menos mal que es un amistoso Y no tiene importancia Pero bueno Ya supongo que le iré cogiendo Un poquillo más de práctica A este equipo Porque la verdad Si yo digo la verdad Es la primera vez que me los cojo Ahí de la Bella De la Bella para Aguirreche Aguirreche para Vela Vamos a ver Vela Nada Vela ahí Nada Ahí la lleva Toti Toti Este tío sí que tiene clase Ahí para Pjanic Pjanic para Yalik Strudman Para Toti Uy 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 Menos mal que la ha cortado Porque estaba ahí Totalmente solo Pjanic creo que era Ahí Aguirreche Aguirreche para Nadie Que bien Aguirreche Ahí Granero Granero para Vela me cago Me cago en la puta Que ahí el passer Aguirreche Joder Vamos a ver Ahí la lleva Menastia Va a sacar Vamos a ver Aquí saca A Gervinho Nada No pasa nada ahí La va a coger Claudio Bravo Sí Ahí Bravo Bravo Para Carlos Martínez Bravo de nuevo Ahí pelota para De la bella Que pasa Griezmann Vamos a ver Griezmann Cagaba de Griezmann Vamos a ver Ahí la lleva Toti Que no la pierde nunca Coño Ahí Bravo Vamos a ver Para Xavi Prieto Que se la pasa Aguirreche No sé No sé a quién se la ha pasado Creo Xavi Prieto Vamos a ver Se la pasa ahí Al Ustondo Al Ustondo Al Ustondo Va a llegar a Griezmann Uy Vamos a ver Ahí Vuelve a apoyarse ¿Quién la lleva? De Rossi De Rossi Vamos a ver De Rossi Se la devuelven a De Rossi De Rossi para Toti Que bien se la quita ahí Ñeo Martínez Bueno Ahora sí Bueno Voy a hacer una pausita Y voy a ver A quién meto Creo que voy a meter a A A Choricastro Creo que A Castro Supongo que será Choricastro ¿Y dónde lo pongo? Ahí Sí Vale He puesto a Vela de delantero Y las bandas a Griezmann Y a A Gonzalo Castro No sé si se llamará Gonzalo La verdad es que Ahora mismo Creo que me lo he inventado un poco Pero me suena a Gonzalo Castro Ahí se la lleva Xavi Prieto Vamos a ver Xavi para Aguirreche Que la pierde La pierde De Strutman Ahí para Gerviño Gerviño para Yagic Yagic para Gerviño No me cago en tu padre Venga 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 Yo creo que haya sido Más bien cagada De 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 Claudio Bravo Pero bueno Vamos a ver si en 15 En 15 minutillos Nos da tiempo a remontar Espero que sí Porque si no Sería una mierda de comienzos Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Ahí hay Vela 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 Para Xavi Prieto En fuera de juego Está ahí En fuera de juego Y ahora ahí Va a sacar Benatia Siempre saca Benatia Que se la va a pasar ahí A Gerviño Se la pasa Pianic Se la roba Granero Granero se la pasa Gonzalo Castro Chori Castro Y para Prieto Prieto para Griezmann Vamos a ver Griezmann Priezmann para Xavi Prieto Nada Se la lleva Griezmann de nuevo Ahí Vela Vela, Vela para Granero Vamos a ver Granero La centra ahí Nada Balón para Strutman Se la pasa de Rossi Vamos a ver Qué hace de Rossi De Rossi para Strutman De nuevo Vamos a ver Strutman Strutman Un pase ahí al hueco Para Pianic Que llega Va a llegar Nada Nada Se la quita Muy bien Iñigo Martínez Creo que ha sido Ahí la lleva Castro Castro para Vela Vamos a ver Vela Vela, Vela, Vela No, Vela, Vela Me cago en tu padre Vamos a ver Ahí la lleva Pianic Vamos a ver Pianic Ahí se la pasa Ah, Gerviño Coño Que no llega el puto Carlos Martínez Vamos a ver Vamos a sacar Vamos a ver Si pillamos un contraataque Al delante Ahí vamos Vamos, Gonzalo Castro Corre Ahí la lleva Vela Nada, Vela Ahí Castro Nada, coño Me cago en la puta Carra, no me sale nada Que bien Que bien Ahí la roba Ahí la tiene Vela Vela para Griezmann Griezmann Me cago en tu padre Griezmann Uy, que coraje me da Vamos a ver Se la vuelve ahí Strutman Strutman para Totti Strutman para Strutman El lustondo El lustondo Vela 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 me cago en tu padre Vela Vamos a ver Vamos a ver Tjanic Ahí la lleva Strutman Para Totti Totti para Strutman De nuevo Por alto Ahí la controla Vamos a ver A despejar bien Vamos Fuera juego De todas formas No pasa nada Queda nada Un minuto Yo creo que ya Esto está un poco perdido Pero bueno Que la vamos a hacer Vamos a lo he hecho un poquillo A ver si podemos Vamos a ver Bueno ya Ya he perdido casi Así que nada Voy a deciros que Bueno ya he acabado Y nada Espero que os haya gustado Este primer vídeo Ya sabéis que voy a subir más Y los próximos no van a ser Tan aburridos Van a ser nada más Que las mejores jugadas Espero que os vaya a gustar La serie de Los last Y mi cara Y nada Un kiss para todos vosotros Y hasta la próxima chavales Hasta luego